El scutum era uno de los principales elementos del arsenal de un legionario romano, y se utilizó ampliamente desde el siglo V antes de la Era Común hasta finales del siglo III de la Era Común, cuando dejó de utilizarse el escudo rectangular, que pasó a ser ovalado o redondo. El scutum era originalmente un escudo ovalado, que posteriormente se modificó en un escudo rectangular. El scutum constaba de tres capas de madera que se formaban adecuadamente para obtener la forma del escudo convexo. Los tablones se unían con cola, y el exterior se cubría además con una capa de lona y piel de becerro. Un borde metálico recorría los bordes del escudo, protegiéndolo de los golpes. La formación de batalla más espectacular asociada al scutum era la llamada testudo, que se utilizaba en operaciones defensivas y ofensivas para proteger a los soldados contra los dardos y las flechas.